¡Suscríbete al canal! 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 comenzamos ahí, tenemos discursos armados tenemos vanas repeticiones escúchese escúchese cuando ora piensa en su oración, como comienzan sus oraciones usted quizá las primeras dos líneas ahí, nos ponemos la careta, va pasando el tiempo, nos vamos sacando la careta comenzamos a armar una lágrima ahí recién comenzó la verdadera oración, pero al principio tenemos vanas repeticiones ¿o no? ¿cuántas veces estuviste hecho pelota espiritualmente mal espiritualmente y alguien en alguna reunión o algo te dijo, ¿puedes orar hermano por la situación que estamos hablando acá? ¿sí? amén, claro, vos no vas a mostrar que estás débil, que estás mal espiritualmente, pero por supuesto que no, nadie se va a dar cuenta nunca jamás 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 se van a dar cuenta que estoy mal espiritualmente y como tengo mi discurso armado comienzo Señor Jesús, gracias por tu palabra en nuestras vidas no, yo me conozco de memoria pero uno se da cuenta cuando hay alguien que realmente tiene una vida de oración uno se da cuenta realmente cuando alguien comienza a orar desde lo profundo del corazón ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? usted se da cuenta tiene es una fragancia diferente es una gracia diferente una vez en un tiempo de oración nunca me voy a olvidar estábamos en el Instituto Canción estudié unos años ahí Dios me bendijo mucho y teníamos reuniones de oración los lunes y como es una escuela donde se forman ministros ¿verdad? te formás para el ministerio para ministrar la palabra para predicar y para un montón de cosas que tienen que ver con esto del servicio al Señor claro, las reuniones son muy fogosas ¿verdad? porque como que debería haber gente que ya está en otro plano espiritual no sé si me estoy explicando y recuerdo que en la reunión de oración estábamos ahí y todo el mundo oraba todo el mundo ahí hablaba con Dios gente leyendo la Biblia pero estaba todo muy tenso yo recuerdo que tenía una amargura en mi boca así como que ¿qué pasa? un ambiente tenso desagradable ¿usted me entiende a lo que estoy yendo? un ambiente espiritual pero la gente oraba la gente leía la Biblia y la gente estaba ahí como que algo no arrancaba algo no pasaba algo no estaba ocurriendo algo no estaba sucediendo y Dios habla a mi corazón en ese tiempo y me dice alguien se tiene que animar a ser sincero es que escuchá alguien tiene que animarse a derramar su corazón tienen una careta puesta y vos también uy señor perdón le digo verdad y tomó la posta uno tomó la posta un muchacho Dios vos sabés que soy el menos indicado porque soy un pecador pero yo ahora mismo estoy acá este lunes estoy con una Biblia en mi mano pero mi corazón está lejos de vos todos así como que se empezaron a acomodar la corbasta ¿verdad? la etiqueta ¿qué está pasando acá? pero yo estoy acá porque tu gracia me sostuvo tendría que estar tirado por las drogas ahí por el alcohol en una zanja vos fuiste tan bueno conmigo pero empezó a gritar hermano el ambiente espiritual así cambió totalmente totalmente se transformó todo el mundo comenzó a adorar todo el mundo comenzó a sensibilizarse muchos muchachos comenzaron a llorar muchas personas comenzaron a aclamar a Dios de verdad pero hubo uno que fue sincero con Dios hubo uno que mostró su corazón verdaderamente y Dios necesita esa gente necesita un canal escuche un canal uno sobre el cual derramarse y manifestar su gloria para los demás todos fuimos contagiados esa noche por la oración sincera de uno aquella persona que ora buscando la perfecta voluntad de Dios se convierte en un canal wow usted y yo comenzamos a hacer canales por donde Dios comienza a mostrar primero para nosotros su perfecta voluntad y automáticamente comenzamos a influenciar a la gente que nos rodea el que está en pecado y nos ve que caminamos en santidad es confrontado el que es fácil para la ira cuando nos ve siendo pacientes y obedientes y mansos es confrontado estoy explicando es un canal por donde Dios se derrama pero por eso Dios está buscando gente que adora en espíritu y en verdad gente que busque su rostro para derramar su gloria ¿cuántos quieren glorificar su nombre? ahora mire otra frase Dios sabe lo que necesitan ya lo mencioné anteriormente entonces no oro más dirán algunos la oración no es un intercambio de necesidades sino un intercambio de relación un intercambio del corazón yo le doy a Dios mi corazón y Dios me da el suyo ahora se pone bueno mire ustedes suelen así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ya con esa frase podríamos hacer toda una predicación de hecho la tengo pero hoy no voy a predicar acerca de eso ya con las primeras dos palabras Padre nuestro esas dos palabras para los discípulos fueron un estallido teológico fue una bomba que vino a su cabeza ¿cómo? Padre nuestro los judíos se dirigían a Dios se dirigen a Dios como Hashem Elohim Adonai ¿conoces esos nombres? son nombres que el pueblo de Dios le puso a Dios lo respetan tanto tendríamos que aprender un poquito más acerca de eso lo respetan tanto que ni siquiera se animan a pronunciar su nombre Jehová no es demasiado grande su nombre wow Adonai el Dios altísimo el Dios altísimo 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 tan alto que ya se hizo lejano Hashem el innombrable Elohim el Dios creador todopoderoso es demasiado poderoso ¿cómo se va a fijar en mí? ¿cómo se va a acordar de mí una cucaracha de este espacio de este universo siendo un Dios tan poderoso? de hecho los discípulos fueron formados en la tradición judía ellos oraban los fariseos tres veces al día oraban oran no es que los discípulos no sabían orar lo que pasa es que ellos caminaron con Jesús caminaban con Jesús vivían con Jesús comían juntos hermanos pasaban tiempo juntos todo el tiempo todo el tiempo juntos y yo estoy seguro que ellos escuchaban a Jesús orar se apartaba muchas veces hay relatos donde dice y Jesús se apartó se acuerdan en el Getsemaní a la distancia de un tiro de piedra es porque lo veían actuar lo veían y Jesús subió al monte y oró y los discípulos agarraron su barca y cruzaron al otro lado y Jesús estaba en el monte orando los relatos describen a Jesús apartándose para orar los discípulos lo veían claro se daban cuenta se daban cuenta que ellos eran tan duros y por qué no nos deja por qué no se cansa de nosotros verdad por qué no nos abandona no se dan cuenta que somos un dolor de cabeza para él te acuerdas lo que nos dijo la vez pasada hasta cuándo de estar con ustedes generación incrédula pero sigue estando con nosotros de dónde viene la fuente de su amor de dónde viene la fuente de su fortaleza Jesús se apartaba para recargar fuerzas literalmente Jesús se apartaba para pasar tiempo con el Padre y el Espíritu Santo lo saciaba de amor para con sus discípulos y para con la humanidad le falta paciencia ore apartese ahora esas dos palabras Padre nuestro fue un boom para la cabeza de los discípulos Jesús rompe con una limitación en cuanto al relacionamiento con Dios Jesús presenta a Dios como un Padre Él es un Padre y ustedes pueden decirle Padre ¿qué? ¿Padre? el Ojime el Creador Todopoderoso mi Padre Adonai el Dios Altísimo mi Padre Jehová Baraj o Baruj el que hace de la nala todo el Creador de los cielos y de la tierra ¿cómo estás diciendo que Él es mi Padre? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre lo primero que hace Jesús después de enseñarles una relación más íntima es enseñarles a alabar y adorar a Dios a darle a Dios gloria y honra primeramente con sus palabras escuche cuando usted y yo comenzamos a orar ¿cómo comenzamos? ¿cuál es la ruta que transitamos? piensen como usted ora piensen Señor Dios gracias por este día Señor gracias porque tú eres bueno Señor Señor te pido que me ayuden este día por favor te pido Señor te pido que ahora las puertas en el trabajo no está mal pero si está mal tenés que tomarte el tiempo de alabarte de exaltarle con tus palabras Salmo 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová Ey Erick y no olvides ninguno de sus beneficios Erick Erick Él es el que rescata del hoyo tu vida Erick Él es el que te corona de favores y misericordias Erick Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Erick bendecía a Dios bendecía a Dios el salmista se hablaba a sí mismo yo veo muchas en muchas reuniones a gente que les cuesta alabar que les cuesta adorar gente que viene con las manos en los bolsillos automáticamente yo me doy cuenta desde acá arriba sea que estoy dirigiendo o sea que estoy acá abajo yo comienzo a mirar ¿verdad? comienzo a observar para interceder para orar para ver cómo está el ambiente y vos te das cuenta vos te das cuenta quién viene orando ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? vos te das cuenta quién vino en la carne vos te das cuenta quién vino desanimado y vos te das cuenta quién viene con falto de entendimiento a pesar de que hace años viene a la iglesia no me refiero a esa gente que tiene problemas físicos realmente y tiene que sentarse pero gente gente que puede estar parada que puede levantar los brazos gente que puede cantar que puede alabar no, no me gusta la música no tiene que ver con música si utilizamos la música como un medio para exaltar el nombre de Dios si no te gusta la música bueno agarremos entonces escribamos y llegamos al unísono Dios Santo te alabamos en este día ¿se imagina lo monótono que sería eso? ¿verdad? podríamos hacerlo también si usted quiere claro lo podemos hacer pero la música pues le añade un condimento lindo ¿verdad? ¿cuál es el propósito? alabar a Dios glorificar el nombre de Dios el Padre nuestro nos enseña eso santificado sea tu nombre a este Dios a este Dios íntimo debo alabarle debo exaltarle debo glorificarle Él se merece suprema alabanza tengo mucho es más si me pongo a pensar no sé por dónde empezar porque tengo tanto por lo cual alabarlo ahora no queda ahí por si no comprendimos todavía Jesús sigue diciendo ey díganle santificado sea tu nombre pero lo siguiente es venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo no 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 que no quede de la boca para afuera este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí si es íntimo tu padre si relaciónate con Él si alábalo con tus palabras es un camino es una ruta pero pide expresa con tu voz y acompaña la oración con una decisión profunda cueste lo que cueste venga a mí tu reino uff hágase tu voluntad eso cuesta uy cuesta 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 mucho cuando me detectaron hace un tiempo atrás un nódulo de la tiroides estamos ahí en un tratamiento después se le cuento para que ore es benigno está todo bien no me voy a morir tranquilo pero cuando apareció con los antecedentes familiares de cáncer con los miedos de mi mamá que tuvo cáncer y casi se nos va vos le ves a mi mamá hoy intacta llena de vida pero yo la vi pelada y a punto de irse con 10 años tiene operaciones en varias partes de su cuerpo y ella me dice son las marcas de la gloria de Dios cuando mucha gente dice ¿por qué Dios permite? mi mamá dice son las marcas de la gloria de Dios y ella agarra se va con amigas que tienen cáncer de mama que están padeciendo eso va se sienta con ella y le dice ¿te puedo mostrar algo? y le muestra literal ahí entre mujeres ¿verdad? Dios conmigo hizo un milagro contigo también puede hacerlo estas son las marcas de la gloria de Dios ahora imagínese cuando me aparece el nódulo en la tiroides y me voy al ecógrafo primero me voy a un traumatólogo porque me había golpeado en la cancha de fútbol y pensé que era un golpe en el cuello un latigazo cervical y me voy al traumatólogo un grosso y me dice ya la cara de él esto no es muscular ¿sabes? te voy a hacer una orden la cara de mi mamá blanca mi esposa así mirando yo ya ¿qué está pasando acá? manda a hacer una ecografía de tiroides ¿sabes? me voy al ecógrafo pone así el líquido me comienza a ver muy bien bueno esto es un nódulo muy grande en la tiroides ¿sabes? es grande ¿sabes? no es normal en los hombres ¿sabes? no es para que te asustes ¿sabes? ¿sabes? así terminaba con esa palabra terminaba todas las oraciones me ponía nervioso sí ya sé le quería decir ¿verdad? esto no es para que te asustes ¿sabes? ya me asusté todo esto no es para que te asustes ¿sabes? pero cuando salgas de acá tenés que correr con un endocrinólogo y tenés que hacerte una punción ¿sabes? porque hay que determinar si el nódulo es maligno ¿what? ¿benigno o indeterminado? si es indeterminado y maligno tenemos que hacer una operación baja cirugía luego tendrías que comenzar con una quimioterapia si es que por las dudas y pero no te asustes ¿sabes? cuando yo salgo y le muestro a mamá el estudio y mi mamá se desarmó mi esposa se desarmó me voy al cirujano el cirujano me ve me dice no me gusta nada lo que estoy viendo en dos semanas te vamos a hacer la punción yo ya te digo que esto no es normal esas dos semanas hermanos fueron las dos semanas más largas de toda mi santa y hermosa y preciosa vida comencé a negociar no se imagina cuánto con Dios Señor está cerca de mis cuerdas vocales Señor como esto es un ataque del enemigo el nombre es te pido Padre que me sanes ahora en fe recibo tu sanidad y el Espíritu Santo por dentro esto es un ataque del infierno ahora yo recordé en ese momento que hacía cuatro años atrás en un pueblito donde fui a predicar la palabra aparece un hermano del fondo de entre la gente pone su mano en mi cuello y dice en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte que quiere venir sobre él en la zona de su garganta todo cáncer que quiera venir Dios te guarda Dios te cuida no tengas miedo me dice Dios está contigo yo casi le reprendí de demonio a ese tipo casi le agarro ¿qué es lo que está diciendo? casi le pego ¿verdad? cuatro años después cuatro años después me encuentro orando Dios nos prepara Dios nos prepara me encuentro orando ahí oraciones que no estaban en la voluntad de Dios oraciones que para muchos van a sonar espirituales wow que autoridad que tiene no aceptamos un no por respuesta dijo una oración para un hombre de Dios que terminó partiendo a la presencia del Señor por su enfermedad ¿cómo no aceptamos un no por respuesta? ¿quién soy yo para no aceptar un no de parte de Dios? la oración te sensibiliza para los no de Dios vos salías arregladito con el no de Dios y contento con el no de Dios la oración nos libra de ser caprichosos la oración espiritual estoy hablando y yo comencé a hablar Señor mis hijos ¿quién los va a alimentar? Señor soy el proveedor de la casa mira cómo comienzan a aflorar todas las cosas autosuficiencia que más hijo dale deja que salga todo Señor ¿quién va? imagínate mi esposa cómo va a quedar yo soy el Dios de las viudas y las desamparadas después dale seguí y vos sabés que oración tenés que hacer vos sabés que oración tenés que hacer el Espíritu Santo acá el Padre Nuestro retumbando y no me quiero poner yo como porque recién me puse como un mal ejemplo porque me quejé hice de todo yo le quiero poner como buen ejemplo al Espíritu Santo que me ayudó a mí un pedazo de carne ambulante a orar bien en un momento me serené me cansé de orar en mi fuerza le dije Señor que se haga en la tierra como es en el cielo y si vos me querés llevar a mí usted pensará ay que exagerado por Dios bueno le ruego a Dios que usted no pase por esa situación los que han pasado por esta situación me van a entender porque uno no sabe lo que está pasando dentro de su cuerpo y es desesperante desesperante le dije Señor yo te entrego a Dana yo te entrego a Bastian yo te entrego a mi esposa ellos al fin y al cabo no son míos son tuyos y si tú me quieres llevar a tu presencia dentro de poco Señor no sé dentro de cuánto no sé cuánto me queda de vida creo que me puede sanar por supuesto que sí creo que esto no va a pasar a mayores pero por supuesto que sí pero en caso de porque estoy harto de luchar en mi fuerza me estoy angustiando demasiado así que necesito orar como se debe Señor mi vida es tuya y te pertenece y mis tías son tuyos y vos me vas a decir hasta cuándo voy a vivir y yo te digo Señor que mi alma está bien contigo estoy contento con tu decisión venga a mí tu perfecta voluntad una fortaleza vino se me fue el miedo a todo pero anda a pasar por ese valle se me fue el miedo a morir se me abrió el panorama yo pude entender que si yo estaba por morir si yo partía de la tierra Dios mismo el Padre iba a satisfacer las necesidades de mis hijos Él si iba a hacer cargo Él iba a llenar todos los vacíos de mi esposa en caso de que yo no esté se me fue la amargura que tenía en el corazón la bronca ese sentimiento de injusticia porque pareciera ser que nada malo debería tocarnos porque somos hijos de Dios venga a nosotros tu reino aseguro pa y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo el propósito de la oración no es cumplir con nuestros deseos sino cumplir con los deseos de Dios el propósito de la oración no tiene que ver con suplir mi necesidad sino salir de mi egoísmo y elevar mi mirada a un plano superior y comprender que estoy siendo un canal por donde Dios quiere derramar su perfecta voluntad y glorificar su santo nombre la oración escuche como es un acto de obediencia trae bendición sobre nosotros y el carácter de Dios se impregna en aquella persona que ora el carácter de Dios se impregna en aquella persona que busca su rostro el carácter de Dios es revelado a esa persona que se humilla delante de su santa voluntad wow uy escucha esto no fuimos creados para cumplir nuestra propia misión sino para cumplir con la misión de Dios en nuestras vidas escuche no es que Dios nos creó para una misión sino que una misión hizo que naciéramos wow Dios diseñó un propósito y le puso tu nombre wow por eso necesitas ir a orar para descubrirlo tienen que darte ganas porque ahí orando Dios te revela cuando yo oro puedo comprender lo que antes no comprendía cuando yo oro llego siendo una bestia y salgo siendo una oveja para añadir un poco a lo que nuestro pastor viene hablando estas dos semanas acerca de que Dios toma a un hombre fuerte lo hace débil para hacerlo fuerte otra vez los que entran débiles al tiempo de oración salen siendo fuertes y los que entran en su fuerza al tiempo de oración salen humillados y débiles dóciles a la perfecta voluntad de Dios el salmo 23 es un precioso salmo estoy terminando el salmo 23 hermanos es una oración tan poderosa dice Jehová es mi pastor después nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar una oración poderosa junto a aguas de reposo me pastorará confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nunca le prestó atención a esa frase última Jehová mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Dios está comprometido con la gloria de su nombre que estás buscando vos la oración espiritual busca la gloria de su nombre tenemos que alinearnos con Dios porque Dios está comprometido con la gloria de su nombre quiere glorificar su nombre cuando él dice te voy a guiar por sendas de justicia no es por amor a vos porque demasiado te amo escucha bien y aunque nos choque que nos choque es por amor de mi nombre porque no dijo por amor de mi nombre que soy David un varón conforme al corazón de Dios no 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 por amor de su nombre esta oración del salmo 23 nos lleva a comprender que Dios está por encima de todo y que Dios quiere glorificar su nombre en nuestras vidas porque si a vos te va bien su nombre es glorificado y cuando digo te va bien también tengo en mi mente un velatorio no sabe no se da una idea como he visto la gloria de Dios en muchos funerales muchos en medio del dolor Dios consolando en medio del dolor Dios llenando el corazón de la gente en medio de la pérdida Dios glorificando su nombre a través de sus hijos cuando mi abuela estaba a punto de partir me cuentan me cuenta mi tía me cuenta mi mamá que ella decía aleluya aleluya Señor por el dolor que sentía ella en su lecho de muerte glorificó el nombre de Dios mi tía que no conoce al Señor dijo lo siguiente nunca escuché a una persona que le dolía todo alabar siempre le escuché diciendo malas palabras siempre le escuché siendo argel con los demás nunca escuché a una mujer a una persona alabando a Dios en medio de su dolor eso impactó su corazón no hay forma de que perdamos ay mi abuela era una mujer de oraciones ya le conté creo en alguna ocasión como era ella lea el salmo 73 en su casa el salmo de Asaf Asaf era un ministro consagrado para el servicio a Dios guiaba al pueblo al pueblo de Dios en adoración y Asaf llegó a un punto de amargura tal se fijaba en los demás también hermana verdad se fijaba en los pecadores lea el salmo 73 se fijaba en los pecadores se fijaba en los soberbios y su corazón se llenaba de amargura porque decía como no les viene un castigo como están tan bien con los corruptos que son me da bronca le pasa bienvenido y Asaf estaba enojado y decía mi corazón se llenó de amargura siendo yo uno de los que guiaba al pueblo en adoración mi corazón se llenó de amargura y venía quejándose 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 lea hasta que llega el versículo 17 y Asaf dice lo siguiente escuche entonces entré en tu santuario oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos me venía quejando dice Asaf tenía envidia de los pecadores tenía envidia de los soberbios que maldicen tu nombre Dios tenía envidia de ellos hasta que entrando en tu santuario hasta que yendo al lugar íntimo donde nos vamos para orar yo pude comprender mi entendimiento se abrió comprende y entendí el fin de ellos número 1 pero sigue versículo 21 entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura no se dio cuenta hasta que entró en la presencia de Dios hasta que entró al santuario perdón y yo estaba destrozado por dentro se le reveló fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento sin embargo escuche todavía te pertenezco me tomas de la mano derecha me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso a pesar de que yo me estoy quejando a pesar de todo con todo eso sigo estando contigo cuando él comprendió todo esto le alzamos el 23 en su casa léalo es tremendo es un espejo nos vemos a nosotros mismos acá y cuando él había comenzado diciendo tenía envidia de los pecadores fíjese lo que termina diciendo acá en el versículo 25 a quien tengo en el cielo sino a ti te deseo más que cualquier cosa en la tierra puede fallarme la salud escuchen los que están enfermos escuchen los que están en los hospitales los que están padeciendo una enfermedad escuchen puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón él es mío para siempre él es mío para siempre cuando entendió este muchacho todo esto cuando se fue a orar la oración espiritual la oración bíblica abre nuestro entendimiento cuantos quieren glorificar el nombre de Dios ore ore pero ore con compromiso con todo bien puesto tiene que animarse a orar y decir venga a tu reino Señor ay y hágase tu voluntad pero ore sin miedo ore sin miedo porque va a cumplir su perfecta voluntad termino con esto la oración no cambia a Dios pero si cambia a quien ora tenemos el control de lo que oramos pero no dimensionamos lo que Dios puede hacer después de que oramos Ana derramó su corazón delante de Dios pidiendo un hijo que es lo que quería ella un hijo de Dios no solamente le dio un hijo le dio un profeta no a ella sino a un pueblo ella pidió un hijo Dios le dio más de lo que ella pidió y le dio a un pueblo lo que ni siquiera pidió porque una persona derramó su corazón en medio de su dolor y se animó a orar fue juzgada por el líder espiritual está borracha perdoná a quienes te juzgaron Dios escucha tu oración y Dios va a ser mucho más allá de lo que vos te imaginas este profeta Samuel levantó a un rey llamado David un varón conforme al corazón de Dios y fundó una escuela de profetas que guiaron a muchos del pueblo de Dios al pueblo de Dios en los caminos del Señor Pablo y Silas en Hechos se ponen a cantar y a adorar en el calabozo de más adentro yo estoy seguro que ellos no se pusieron a cantar y a adorar a Dios para que Dios los libre se pusieron a hacerlo porque estaba en su ADN espiritual adorar en las malas orar en las malas estaban llenos de dolor habían sido golpeados por soldados sádicos el calabozo de más adentro representa muchas cosas históricamente es el lugar reservado para los peores para los violadores y siempre para los violadores había un comité de bienvenida usted se imagina no se imagine pero pensar que el apóstol Pablo y Silas hayan pasado por toda esa humillación es terrible el calabozo de más adentro era la cloaca de la cárcel no se imagine golpeados con traumatismos con moretones con sangre en su cuerpo llenos de dolor comenzaron a orar a adorar a alabar el nombre de Dios Cristo yo te amo Silas ayúdame Cristo yo llenos de dolor pero comenzaron a adorar comenzaron a cantar ellos comenzaron a hacer lo que su ADN les dictaba hacer ellos comenzaron a desarrollar su propósito glorificar el nombre de Dios en las buenas y en las malas comenzaron a orar y la oración trae el reino de Dios en el lugar donde yo estoy la oración espiritual me transforma a mí en un canal donde Dios derrama su gloria lea lo que pasó ahí en la cárcel de Filipos comenzó a temblar la cárcel un terremoto vino y todas las celdas fueron abiertas y cuando el que cuidaba las celdas estaba por matar el mismo que seguramente había escupido y golpeado y estado de acuerdo con que les hagan sufrir a Pablo y asilas cuando se estaba por matar el apóstol Pablo aparece y no hace lo que muchos de nosotros haríamos que se mate si es la justicia de Dios en el medio del pecho que se clave el cuchillo no el apóstol Pablo dice hey no te mates no lo hagas si crees serás salvo tú y tu casa mamita querida acá volaban alto por encima de las nubes un entendimiento superior revolucionaron la tierra los apóstoles revolucionaron la tierra y Dios quiere usarte a vos para revolucionar tu casa para revolucionar tu trabajo para revolucionar tu propia vida Dios quiere usarte a vos así que es tiempo de orar pero de orar espiritualmente bíblicamente y transformarnos en un canal para glorificar a Dios el propósito de la oración es glorificar el nombre de Dios aleluya que le parece si oramos ¿está listo para orar? ¿cómo va a orar ahora? mamita ¿cómo va a orar ahora? ay ¿qué le digo? ¿verdad? sea sincera sea sincero ora en este momento diciendo Dios quiero glorificar tu nombre santificado sea tu nombre Señor pensá en tus hijos en tu casa en tu familia y decir Dios que tu nombre sea glorificado que tu nombre sea exaltado usame a mí usame a mí Señor como un canal para glorificar tu nombre en el nombre de Jesús aleluya aleluya te reitero que tenés el control de lo que pedís pero no dimensionas todo lo que Dios va a hacer aleluya 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 Gracias.